Luego de 15 días de paro, retoman actividades escuelas en Tamaulipas. Se estima que el 97% del alumnado regresó a las aulas, mientras que el porcentaje restante mostró inconformidad, esto en municipios como Ciudadmante, Matamoros y Antiguo Morelos. Tras levantar el plantón, Cente y CET instalan mesas de diálogo. Con la ausencia de la secretaria Lucía Aymé Castillo Pastor y con un cambio de sede a última hora, arrancan con las demandas correspondientes al nivel preescolar. Tamaulipas es el estado más seguro de la frontera norte del país, así lo informó el vocero de seguridad pública Jorge Cuellar, al referir que en reporte oficial la entidad es la número 12 en menor incidencia delictiva en todo México. Bueno, pues les tengo ahora la noticia que ahora somos el número uno con menor incidencia, es decir, el estado más seguro de todos los estados de la frontera norte con Estados Unidos. Diputados del PAN impugnarán decisión de la sala regional del tribunal electoral, esto luego de que fallaran a favor de la bancada de Morena, la cual se quedó con las presidencias de la Junta de Coordinación Política y la Junta de Gobierno. Impugnaremos en la sala superior, eso ya es un hecho, y nos va a dar la razón. El viernes ya está presentado por allá en la sala superior y iremos a la última consecuencia. Adelante López Obrador que no aceptará senaduría tras finalizar su mandato. Esto luego de la propuesta emitida por morenistas para que los expresidentes sean senadores honoríficos. Lo voy a decir de manera muy coloquial, zafo, a mí que no me metan en eso. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24-7.